Conocí el mirador más alto de Finlandia, Quindío. Les voy a enseñar la ruta para cuando vengan a Finlandia y disfruten de este hermoso mirador. Sean bienvenidos. Viajeros, para llegar al mirador de Don Quijote es muy sencillo, miren, a una cuadra del parque y miren, hasta arriba lo tenemos en esta esquina. ¿Ves? Vamos para allá. Viajeros, el mirador de Don Quijote nos ofrece una zona para disfrutar en familia, amigos o con tu pareja, disfrutando de un delicioso café. También pueden disfrutar de un delicioso granizado, una malteada y mucho más. Háganme saber en los comentarios si ya conocen este increíble mirador. Bueno, viajeros, miren pues la vista que podemos apreciar desde el mirador de Don Quijote. Una vista única, paradisíaca, unos atardeceres únicos, épicos. Y acá al fondo tenemos el otro mirador de Finlandia, pero recordemos que este mirador es el más alto. Y miren acá, vean, la luna al fondo, para que se motiven pues y vengan a conocer este maravilloso lugar, miren. Y como si fuera poco viajeros, el mirador Don Quijote cuenta con un hostal para 12 personas equipado con dos baños. Una sala comedor, dos televisores, ¿qué esperan para conocer este increíble mirador? Nos vemos pronto viajeros. ¡Gracias!